Omar Gunkay y Esteban Espinosa son los ganadores del segundo lugar del concurso Galardones Nacionales. Los jóvenes son egresados de la carrera de arquitectura de la Universidad de Cuenca. Su investigación se titula Metodología de evaluación de prototipos de vivienda temporal post-desastres, la cual se realizó con base a las consecuencias que dejó el terremoto del 16 de abril del año pasado. Vimos que era más importante el social, cultural, sociocultural y también el tema técnico, tecnológico. Con investigaciones y reportajes que vimos de diferentes fuentes, nos dimos cuenta de que la falta de control en las construcciones provocaba que la vivienda no sea adecuada y no sea antisísmica para resistir estos desastres de origen natural. No, modelo de vivienda, porque el arquitecto creo que está en capacidad de ser creativo y proponer los mejores diseños de vivienda, pero estamos yendo un poquito más allá, siendo como que un poco más orgullosos en el tema de evaluar ese tipo de creatividad de sus viviendas. El reconocimiento entregado consiste en una asistencia a estancias de investigación o capacitación en el extranjero del programa de becas Reconocimiento al Mérito Académico y Deportivo. El proceso de calificación es como en todo, se va considerando la temática, se va considerando las propuestas y lo que se observa es la excelencia, la excelencia de los trabajos. Yo creo que se necesita más de ese tipo de emprendimiento, si hay algo importante en los desastres naturales, cómo se pueda apropiar de los diferentes espacios de las personas y poder generar un tipo de vivienda a través de la investigación. Yo creo que es importante, hablábamos hace un momento, el hermano mayor de Esteban también está con una beca de Cenecid en España. Entonces todo lo que se está trabajando por el tema de educación, yo creo que es la única manera para salir adelante como país. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestros estudiantes con ese tipo de emprendimientos. A la visita a la vivienda asistieron la doctora Berta Molina, coordinadora zonal del Austro y Sur de Cenecid, Javier Enderica, gobernador de la SUAI, y Enrique Flores, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.